¿Qué tal? Bienvenido a este podcast dedicado al cine de terror y sus derivados, donde lo perturbador, escalofriante e inquietante nos mantiene atentos al filo de la butaca. En este capítulo estaremos charlando a detalles sobre Drácula, Mar de Sangre, propuesta que aborda un fragmento de suma importancia en el libro de Bram Stoker. No sin antes agradecer por tu preferencia. Si este contenido es de tu agrado y eres nuevo en este espacio, ayudará mucho si te suscribes, das like, compartes y dejas algún comentario. Puedes encontrarme en todas las redes que aparecen en pantalla. Sin más preámbulo, comencemos. Drácula, Mar de Sangre, es una película dirigida por André Obertal, conocido por sus últimas películas de terror contemporáneo que dejaron huella en su estreno, como historias de miedo para contar en la oscuridad y la autopsia de Jane Doe. En la película apreciamos rostros conocidos como Liam Cunningham, con el papel del Capitán Elliot, quien nos familiariza directamente con la popular serie de HBO, Game of Thrones. Su ambientación fotográfica es muy particular. Nos hace transportarnos a una época de antaño, vivir la esencia de un viaje en alta mar mientras aprendemos sobre la estructura de los barcos y su tripulación. Si eres una persona que gusta de los detalles estéticos en la escenografía, esta propuesta te será muy disfrutable, pues se jacta de haber hecho un maravilloso trabajo artístico, desde su coloración visual hasta la indumentaria. ¿De qué va Drácula, mar de sangre? Basada en uno de los capítulos más significativos y siniestros del libro de Bram Stoker, Drácula, mar de sangre, nos narra las aterradoras vivencias presentadas en el barco Demeter, quien fue seleccionado para transportar 50 cajas de madera desde Carpatia hasta Londres. Clemens, quien es un entregado doctor y astrólogo afroamericano, logra embarcarse en el aclamado barco con el objetivo de regresar a su país. Junto con los demás tripulantes, la convivencia comienza a tornarse de especulaciones y experiencias de fantasía. Mientras el viaje en alta mar parece avanzar sin complicaciones, de pronto se comienzan a suscitar escenarios extraños que carecen de explicación alguna. Al llegar la noche, las pesadillas de cada uno de los tripulantes se hará realidad al presenciar la maldad pura, donde su verdadero miedo es enfrentarse a lo desconocido. La dirección de la cinta es bastante atractiva. Como te mencioné antes, sus detalles, escenografía, fotografía, música, logran cautivarte, a excepción del guión, que a gusto personal no profundiza en los personajes, en el significado del barco para la historia y, lo más importante, en Drácula. Sus elementos de fantasía la pueden hacer encantadora. Debido a ello, Stephen King y Guillermo del Toro galardonan con sus palabras a la película en general, salvo la crítica de la audiencia. Misma que se está reflejando no solo en opiniones negativas, sino también en una escasez taquillera. Como bien es sabido, no es novedad que Universal nos muestre nuevamente este monstruo clásico del terror. Lo que sí es novedad es esta nueva premisa que carecía de tanta exclusividad, el barco Dimiter, respetando de manera estricta cada línea escrita en el libro de Bram Stoker. Te advierto, a partir de este punto, habrá spoilers generales de la cinta. Lo único que nos dicta qué tan prometedor estará un filme no es su taser, ni su trailer. En realidad, su introducción es lo que determina nuestra percepción para el resto de la cinta. Esta nueva propuesta de Drácula, a pesar de contar con una enigmática fotografía en su introducción, llena de música envolvente, no presenta mayor relevancia para lo que se esperará en las siguientes dos horas. Su información es completamente nula, y lo que se supone que debía ser un screamer llega sin potencia hacia el espectador. Las mentes detrás de esta entrega son de renombres pesados en el mundo cinematográfico. Su casting en general está conformado por talentosos artistas en todos sus ámbitos. A una dola anterior, las actuaciones presentan un 50-50. Mientras Liam Cunningham realiza un trabajo impecable, Corey Hawkins, quien es nuestro protagonista, Clemens, puede percibirse sobreactuado en algunas secuencias. Esto no quiere decir que haya hecho un mal trabajo como actor. Woody Norman, quien interpreta al pequeño Toby, hace un trabajo extraordinario. Y no está de más, con la lista de actuaciones en películas que lo respaldan. Desde el inicio y hasta el final de la película, su desarrollo se centra en la lucha constante entre la superstición y la ciencia. Mientras los tripulantes son de gustos vulgares, con carencia de intelecto, Clemens está en busca del porqué de las cosas. El estar apasionado por la medicina, astrología y la investigación del comportamiento humano es lo que le permite ser el superviviente del Demeter. Arribar a Londres y aunado a sus objetivos, agregar el derrocar a Drácula en algún momento de su vida. La aparición de Drácula en distintos medios se ha presentado numerosas veces, al punto de ya ser considerado parte de la cultura pop. Su rango comparativo en cuestión cinematográfico es muy amplio, principalmente con la entrega de 1992 de Francis Ford Coppola. Protagonizada por Gary Oldman, Winona Raider, Keanu Reeves y Anthony Hopkins. ¿Acaso quieres más? En dicha película, la mención hacia el Demeter fue muy encima a comparación de como lo explica el libro. Aun así, es una joya del cine de terror. Entre todo el contenido audiovisual que existe referente a Drácula, la adaptación de Netflix estrenada en 2020 hace un hincapié exquisito para referenciar al Demeter, incursionando elementos del libro, así como elementos adicionales que enriquecen la historia y los personajes de forma general. Ahora, en Drácula, mar de sangre, no se desvía de lo presentado en la obra literaria. Sin embargo, no profundiza en sus personajes. Como adaptación del capítulo, la información es carente, centrándose solo en un viaje de alta mar junto a una criatura desconocida por sus tripulantes. Entre su avanzar, el filme hace referencia a películas y personajes del ámbito del terror. La referencia más notoria es hacia Alien, el octavo pasajero, por su similitud en el hecho de una tripulación que desconoce más de lo acordado en el trabajo a realizar, y la presencia de una criatura que siembra miedo a cada una de las personas antes de acabar con ellas. También personificaron a Drácula lo más parecido a Nosferatu, de la clásica cinta de 1922, que a opinión personal, Nosferatu es el más escalofriante hasta la fecha. A pesar de no ser del gusto de todos, la película tiene genialidad en muchos aspectos. Para empezar, el barco donde se filmó es real, construido únicamente para el filme. La recreación de la época es increíble, su vestuario y escenografía lo pueden constatar. Las muertes presentadas son de alto impacto, un tanto sangrientas y hasta cierto punto novedosas. Va introduciendo de forma sutil el contexto general vampírico que nos ha educado a través de los años. Explica que, si eres mordido por esta criatura, estás bajo su merced, o bien eres parte del gremio. Su culminación es ver cómo los cuerpos que fueron una vez acechados por la criatura, son abarrotados por las flamas del fuego cuando son expuestos al sol. Siendo un grandioso guiño al Lord de Drácula en una magnífica experiencia visual. A pesar de lo anterior, también menciona situaciones y problemas sociales como el racismo. Nuestro protagonista Clemens lo deja muy en claro en más de un par de conversaciones. Sin duda, la escena donde Toby es mordido fue en lo personal de lo mejor de la película. Lejos de que estamos presenciando el martirio hacia un infante, un inocente de mente pura, la escena muestra destellos a la religión para darnos a entender la blasfemia del depredador a bordo, su nula moralidad y la verdadera monstruosidad independiente a su apariencia. Y como lo bueno, lo malo. Hay un exceso empalagoso de CGI en muchas de sus escenas, principalmente al mostrar a Drácula. A pesar de que se nota que cuidaron su estética, los close-ups matan el encanto generado, haciendo notorios los efectos irreales y computarizados, fallando mucho en el tema de maquillaje. La historia es predecible, no genera tensión y en ningún momento se percibe suspenso. Aunado a esto, la película no genera ningún plot twist o sorpresa entre sus escenas. La cereza del pastel es que se centraron en plasmar a Drácula como una criatura hambriente y monstruosa, olvidándose de que es un conde con conocimientos de arte, cultura, psicología, letrado y manipulador. Esto pudo haber detornado mayor impacto para el final de la película, pero puede que quizás lo hayan guardado para una segunda entrega. Con esto llegamos al final de la película. Después de haber encontrado, rescatado y curado a una chica que era el tentempié de la criatura, los tripulantes fueron desviviendo uno a uno conforme avanzaban las noches en alta mar. En un entorno lleno de incertidumbre y superstición, Clemens junto a Ana comenzaron a especular formas de terminar con esta criatura, llegando a la conclusión de tenderle una trampa y poderlo hundir junto con el barco. Después de la confrontación, logran el cometido. Aquí es donde se conecta la historia con la introducción de la misma. Durante el desarrollo de la película, vimos cómo la tripulación planeó pésimas estrategias para derrocar a Drácula. Cuando Clemens y Ana encuentran la caja donde se solía refugiar, su actuar fue todo lo contrario a lo que la lógica puede dictar. Es aquí donde la crítica acusa una carencia de sentido. Sin embargo, la estrategia final que implementan pudiese ser un guiño hacia la percepción de los marineros, aquellos que prefieren morir antes de abandonar su barco. En las secuencias finales, Clemens llega a Londres. Postrado en un bar, Drácula obtiene su atención con un llamado sonoro a tono de sátira, mostrándose con un aspecto más humanoide. Clemens nos brinda un discurso final. Ahora es la nueva propuesta de Van Helsing, queriendo buscar y derrocar a Drácula a toda costa, dando por hecho que es un final abierto a posibles precuelas o secuelas. Esto último será un tema complicado, puesto que su competencia en cartelera, la baja fluidez en taquilla y la crítica que está obteniendo puede que sean su mayor impedimento. El punto más importante de la película es ¿Qué te pareció a ti? Házmelo saber en los comentarios. Hasta aquí el capítulo dedicado a Drácula, mar de sangre. Agradecimientos especiales a Héctor Guajardo por todo el apoyo brindado para la realización de este capítulo. Sin más, me despido. No sin antes mencionar que todo aquello que te genera miedo, angustia y terror no es más que la percepción de tus pensamientos. Buenas noches. ¡Ah, sí!